Mujeres de 2000 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 también goma, muchos materiales para su mejor comodidad. Bien, vamos a rellenar la esponjita y vamos a ir colocando una vez ya seco toda la servilleta. De esta forma voy a agregar un poquito más de agua porque la masilla es pastosa. De esta forma vamos a ir haciendo todos los tarritos para así formar todas las casitas. Les va a quedar de esta forma yo traje aquí uno ya seco. Así tiene que quedarles una textura de esta forma. Queda una textura bonita pero no muy gruesa. Podemos pasar un poquito de lija para darle mayor firmeza. Ahí la tienen en pantalla como ese tipo de textura es lo que queremos lograr en todos los tarritos para que le dé un mejor acabado. Vamos a utilizar estereofón de media y también bolitas de estereofón. En este caso yo tengo aquí una bola de estereofón número 6 para hacer lo que son las cabecitas del honguito. De esta forma vamos a pegarla con goma o bien con silicón frío y vamos a utilizar pasta moldeable para hacer lo que son los techitos. De esta forma yo ya había hecho aquí unas hojitas que es uno de los honguitos que están por aquí. Voy a darle vuelta aquí para que ustedes vean cuál es el honguito que yo estoy haciendo con este tarro. Por aquí vamos a ver, es esta de las hojitas, ve, esa es la que estamos haciendo hoy con ese tipo de tarrito de condimento. Como les dije vamos a pegar aquí, vamos a tomar la pasta moldeable, simplemente voy a rociarla con un poquito de agua. Voy a amasar y voy a utilizar este tipo de molde. Estos moldes recuerden que los pueden conseguir en la sede de mujeres de 2000. Para cualquier información pueden llamarme 88273206. Para cualquier información también quiero antes de terminar este invitarle a todas las señoras al seminario del colacho en la técnica de escultela que ahorita van a ver en pantalla. Este seminario va a ser 25 de noviembre. Para cualquier información 8827, ahí lo tienen en pantalla. Esta técnica, la técnica de escultela, se trabaja, el seminario se va a trabajar en dos días. Un día lo vamos a armar y otro día lo vamos a pintar, así que recuerden cualquier información 88273206. Ven aquí estamos con el molde de la hojita, simplemente lo voy a marcar de esta forma. Vamos a presionar duro en la pasta moldeable, luego retiro y nos va a quedar la hojita de esta forma. Entre más presione usted, mejor les va a quedar las hojitas y así vamos a ir rellenando toda la partecita de arriba de la cabecita y así nos va a ir formando lo que es el honguito. Ven, es bastante fácil, así que si quiere usted el molde, 88273206 para cualquier información. Espero que esta idea les haya gustado, que la pongan en práctica y queda bastante bonita, así que anímese. Ahora que vi a Fran trabajando en esto, esta es una técnica que también se puede trabajar muy bien con porcelana fría. A veces los costos sí se superan para piezas más grandes, entonces el trabajar con la pasta moldeable y trabajar con porcelana fría combinado les ayuda mucho, porque para cuando necesitamos acabados muy finos, muy específicos, podemos hacerlo con la porcelana fría y cuando necesitamos un acabado más de relleno que podemos pulir, se puede hacer con la pasta moldeable. Así que entonces para que aprovechen y puedan hacer todos estos trabajos, recuerden que es un excelente complemento a la porcelana fría, habíamos trabajado ya por pitufos, ¿verdad? Porcelana fría, pueden hacer el complemento también ustedes ahí para toda esta ciudad tan bonita que nos hizo Francine, como siempre con cosas tan bonitas. Y usted no se puede perder mañana el programa, vamos a tener variedad, manualidades y siempre consejos para usted. A las tres y treinta. Fran, muchas gracias a todos nuestros especialistas, a usted que estuvo con nosotros en este ratito de la tarde, le invito para que mañana nos tomemos juntos un cafecito a las tres y treinta, aquí en Canal 13 y en esta su casa, Mujeres del 2000. Dios me los continúe bendiciendo, nos vemos mañana. Chao. Chao.